Me llena el ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno y mi voluntad Mientras avanza el dolor un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico a mí No late ni por error ni un milímetro atrás Respiro en un congelador y no saldré jamás Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor Y caminando en tormentas eléctricas Buscando algún territorio neutral Donde no escuche de ti Donde aprenda a olvidar A no morir y a no vivir Tan fuera de lugar Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Sabes, no voy a cuidar tus pasos No te puedo defender de ti Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor Porque eres alérgico al asesor Porque eres alérgico al asesor Yo he tomado todo Pero también eres alérgico al asesor Que es alérgico al asesor Y mantenimiento a esparire tu